Buen día. Comenzamos hoy con la continuación del módulo de traducción, módulo número 2. Primero vamos a mirar la imagen. Esta imagen nos recuerda los inicios de la traducción, específicamente en los momentos en que la traducción se convirtió en una profesión oficial mediante la traducción de los textos bíblicos. Vamos a hablar de los diferentes tipos de traducción, además de otros temas relacionados con los tipos de traducción. Vamos a repasar el término etimología. Vamos a hablar un poco de la teoría, en específico la fidelidad y transparencia. Algunas características importantes para los traductores o habilidades necesarias que tienen que tener los traductores. Vamos a dejar una tarea en cuanto a varios tipos de traducción. Vamos a hablar de la traducción asistida. Y como parte de la tarea vamos a ver también la traducción literaria, la traducción técnica. Ya hemos visto la traducción profesional y la traducción administrativa. Primero vamos a recordar el significado etimológico de la palabra etimología. ¿Por qué la palabra etimología es importante para esta clase? He insistido porque etimología proviene de dos raíces y siempre habla del origen de algo. La palabra etimos que significa verdadero y también la palabra latina logos que significa estudio. O sea, se deduce que las etimologías se refieren a las ciencias que estudian el verdadero significado de la palabra. Inicialmente les hablé de la etimología de la palabra traducción, o sea, el origen de la palabra traducción. Ahora estamos viendo la palabra etimología como tal. Y por eso en esta presentación pueden ver la importancia de estudiar el significado etimológico de una palabra. O sea, el significado etimológico nos ayuda a estudiar el verdadero origen de esa palabra o de ese tema o de ese término. Ahora entendiendo que la palabra etimología proviene del griego etimos y el latín logos, pueden entender que se está hablando del origen, del verdadero significado de la palabra, del verdadero origen. O sea, se estudia el verdadero significado de la palabra, lo cual incluye el origen de la misma. Recuerden esto, porque esto es muy importante en el proceso de traducción. A veces entender la etimología de una palabra te ayuda a comprender con qué objetivo se usó esa palabra en un texto que parecería no ser la palabra más adecuada. Pero si la palabra tiene un significado etimológico que te ayuda a entender de dónde proviene y cuál es el origen, entonces a veces puedes comprender mejor qué palabra o qué equivalente utilizar en el otro idioma. Por eso el significado etimológico es tan importante. De hecho, hay muchos diccionarios y uno de los tipos de diccionarios es diccionario etimológico. Los diccionarios etimológicos nos explican el origen de las palabras. Y esto nos ayuda a comprender cuál sería el equivalente que deberíamos utilizar en nuestra traducción. Bueno, continuando con esta imagen que siempre nos ayuda a recordar los orígenes de la traducción, los orígenes de la primera escuela de traducción, bueno, pues, ¿qué te viene en mente cuando ves esta imagen? Precisamente el origen de la traducción, o sea, la historia de la traducción. Vamos a ver en general cuántos tipos de traducción por lo general existen. No quiere decir que no se hagan otros tipos de traducciones, pero en general podemos incorporar los diferentes tipos de traducciones a uno de estos cuatro que por lo general son conocidos como los principales. Los cuatro tipos más comunes de servicio de traducción son la traducción literaria, la traducción profesional, la traducción técnica, la traducción administrativa. Y cada uno de estos tipos tiene sus subtipos o sus ramas, ¿ok? No es un grupo absoluto, pero en cada grupo podemos adicionar los otros tipos. Por ejemplo, si una persona necesita traducir un panfleto con las instrucciones de cómo utilizar un equipo electrónico, pues, tenemos traducción técnica. Si vemos a una persona que escribió un poema, entonces necesitamos poner esa traducción dentro de la traducción literaria. Si, por ejemplo, hay un discurso en Naciones Unidas, tenemos que decidir en dependencia del tipo de discurso si lo incluimos dentro de la traducción profesional o la traducción administrativa. Y así vamos viendo cómo vamos catalogando los diferentes tipos de traducciones, porque esto nos ayuda a comprender el vocabulario que vamos a utilizar, lo cual dentro de los diferentes pasos del proceso de traducción, nos es útil durante lo que es el proceso de localización de la terminología. Vamos a hablar un poco de la traducción literaria. Pues, esta consiste en traducir obras literarias como cuentos, poemas, obra de teatro, etc. Ok, puede ser también historias, historietas, textos para un documental. Y también se considera que es la más difícil, porque tiene que ser el traductor muy completo. El traductor no solo tiene que captar el significado, sino tener el contexto, el sonido, el ritmo, el sentimiento. El traductor tiene que conocer la cultura de ambos idiomas para poder traducir el humor, las emociones, y todo lo que comprenden los elementos de la obra literaria. También es importante que el traductor tenga amplio conocimiento, que tenga mucha experiencia. Por eso es tan importante para los traductores leer, porque la lectura nos ayuda a adquirir conocimientos generales de amplia gama, o sea, muy amplios conocimientos. Los conocimientos amplían cuando leemos mucho. En algunos casos, aunque no existen traducciones exactas, sí podemos buscar equivalentes. Y podemos entonces apelar a la cultura, porque decimos esto aquí en este idioma, y decimos esto de otro modo en el otro idioma, aunque no exista la traducción exacta, pero en esta cultura entendemos que decimos las cosas de un modo y en la otra para expresar el mismo contenido, o para adquirir, o para que la traducción quiera el mismo significado, en este caso, es importante apelar al conocimiento cultural. Por eso a veces creamos nuevos términos, incluso a veces decidimos quedarnos con palabras prestadas. En español le decimos, por ejemplo, anglicismos, a una palabra de inglés que continuamente usamos en español. Es un anglicismo decir download, es un anglicismo decir cat tool en vez de tau, porque decimos más computer assisted translation que traducción asistida por ordenadores. Entonces van comenzando a crearse diferentes tipos de términos a partir de la solución que el traductor tiene que darle a un problema específico que se encuentra durante el proceso de traducción donde no podemos traducir el vocablo. Por ejemplo, en las historias culturales de las Bahamas, conocemos el personaje de Anansi. Bueno, si estamos traduciendo un cuento, tenemos que decidir si Anansi se queda como Anansi, o si en otra cultura hay un personaje que se llame de un modo similar, o si en la otra cultura existe el equivalente de un Anansi. Entonces, ¿cómo traducimos ese cuento al español, por ejemplo? Por ejemplo, porque si proviene de la cultura de Bahamas, Anansi ya es un término de un personaje que correspondería a la lengua inglesa porque el idioma oficial de las Bahamas es el inglés. Entonces, ¿cómo usamos ese término? ¿Cambiamos el nombre o le dejamos el nombre al personaje? Esto es lo que tiene que ver con la falta de equivalente en este caso. Cuando no tenemos equivalente, creamos un término nuevo, utilizamos el original, o adaptamos el texto a otro texto cultural para que la traducción tenga una solución. Esto es muy importante. Por ejemplo, en la poesía, a veces hay palabras que riman. La rima de la poesía puede funcionar en un idioma, pero tal vez el juego de palabras en el otro idioma no funciona. Entonces, a veces para poder tener el mismo resultado, o sea, la rima en el poema, a veces es necesario hacer un juego de palabras adicional que a menudo no funcionaría en la lengua destino si lo dejáramos como tal cual está la rima en la lengua original. Vamos a hablar ahora del proceso de traducción. Ahora, en preparación para traducir un texto, es muy importante analizar el texto, investigarlo, obtener la información relacionada con el documento y la terminología. Aquí tenemos varios puntos de lo que es importante tener en cuenta, o sea, cuántos pasos son importantes tener en cuenta durante el proceso de traducción o process of translation. El proceso de traducción es muy importante en la lectura inicial. Hay que leer el texto. No puedes leer el texto en un párrafo y comenzar a traducir. Es importante leer el texto por completo. ¿Por qué? Porque después de leer el texto vas a comprender el sentido, el motivo por el cual el texto está creado. En inglés decimos, Un traductor inquisitivo que hace muchas preguntas es buena noticia. ¿Por qué? Porque el traductor está tratando de asegurarse de que el mensaje original llegue a la lengua destino tal cual fue escrito. Después de esa lectura inicial comenzamos a detectar palabras o términos que pudieran representar motivos de investigación o que pudieran representar un problema en la traducción porque no lo conocemos o conocemos el término, pero en este texto no va, no funciona. Entonces comenzamos a detectar. ¿Qué hacemos? Subrayamos, underline, subrayamos estos textos y comenzamos a resolver las dudas. ¿Cómo solventamos las dudas? Subrayamos el texto y comenzamos a buscar los diferentes equivalentes o significados que nos puede dar el diccionario. Un diccionario va a tener varios significados. Estos significados se llaman acepciones. Las acepciones son los diferentes significados que tiene una palabra en el diccionario en los diferentes contextos. Entonces comienzas a tomar tus notas para ver cuál de las soluciones que tiene el diccionario vas a emplear. Después de haber hecho la lectura inicial, detectar problemas y resolver estas dudas, ya puedes volver al texto inicial. Lo puedes volver a leer porque ya comprendes los términos que podrían haber causado dudas o al menos tienes soluciones o posibles soluciones, opciones, o puedes usar esta palabra o la otra. Por ejemplo, si estás leyendo un texto en inglés, un texto técnico que diga deck measurements, ¿cómo lo traducirías? Medidas del traspatio, medidas del patio, medidas del patio, medidas de la cubierta. En este caso tienes que saber, bueno, es traducción técnica, pero ¿a quién le estoy traduciendo? ¿Es una compañía de constructora? Si es una constructora de hogares, entonces estamos hablando del deck de una casa. O estamos hablando de un astillero, que es una compañía que construye barcos y los repara. Entonces estamos hablando del deck de un barco. Por eso es importante leer, porque no podemos traducir a simple vista. Es importante entender el contexto. Ya después de haber leído el texto dos veces, haber buscado posibles términos, ya podemos comenzar a traducir el texto. Ahora cuando comenzamos a traducir el texto, que no es la traducción final, esto es solo un draft, o sea, una versión, una primera versión. Esta primera versión va a tener las posibles respuestas en cuanto a los términos que causaron duda. Después de haber terminado esta primera fase, dejamos reposar el texto. Tenemos que descansar. ¿Por qué? Porque ya llega un momento en que necesitamos tomar un descanso para poder comprender la traducción o verla con ojos nuevos. Cuando se trabaja en un equipo de traducción, la persona que hace la pretraducción o la traducción del primer texto o la primera versión o el primer draft, no es la misma persona que realiza la revisión. En muchos equipos, los traductores juniors o los principiantes realizan esta primera fase y ya los revisores, o sea, los traductores ya con más experiencia o los supervisores comienzan a trabajar en lo que es la revisión de la traducción. Hay casos en lo que el mismo traductor es quien hace ambas tareas, pero siempre es mejor tener un par de ojos frescos, diferentes, revisando el contexto. Siempre es mucho mejor cuando el trabajo se realiza en equipo, sobre todo en un proyecto grande. Después de haber traducido, se toma un descanso, se comienza a revisar la traducción. En inglés, el proceso de revisión le decimos proofreading. O sea, del paso uno a cuatro le llamamos first draft. ¿Ok? En preparation and first draft. La preparación y la primera versión. Y después vamos a proofing, comprobación de lectura, revisión. La revisión de la traducción incluye leer la traducción en voz alta. Estamos revisando, estás mirando y diciendo, no, este término no, este es el otro término. Ok, quita este otro término, vamos a utilizar este otro término. Leemos la traducción en voz alta ahora para ver si fluye. Ya, dentro de esta parte de la revisión, hay quien utiliza, hay quien emplea el proceso de localización antes, durante la revisión. Hay quien incluye la localización incluso en el paso número dos, donde se solventan dudas. Los traductores seguimos los mismos pasos, pero algunos tenemos un estilo diferente. Y es importante entender cuál es tu estilo, cuál es tu, cuál es tu modo de trabajo, qué te permite trabajar con mayor facilidad. Si tienes un equipo de trabajo, puedes poner a un grupo a solventar dudas y a localizar la terminología. Mientras el otro equipo va preparando la traducción y los más experimentados la revisan. En muchos casos, si localizamos la terminología, ya cuando estamos leyendo la traducción, entonces decimos, bueno, este texto que hemos traducido, ¿para qué país va? ¿Cuál es el motivo por el que estamos traduciendo? ¿Es un texto para mercadeo o es un texto profesional, es administrativo, es literario? ¿Quiénes van a leerlo? ¿Es un grupo de personas profesionales o es un grupo de personas que comprenden mejor la jerga común, o sea, el lenguaje cotidiano que no necesita terminología profesional? Entonces, en este paso ya sí podemos decidir si vamos a necesitar alto registro, registro un poco más intermedio, bajo registro, porque tenemos que entonces considerar quién es la audiencia. Ya después de haber leído la traducción en voz alta, ya decidimos qué terminología vamos a emplear, porque ya sabemos quién es el oyente o el lector, quién es la, o qué tipo de audiencia en este caso va a interesarse en el texto que estamos traduciendo. Es ya hora de ponerle el estilo, el estilo ya es muy personal, cada traductor tiene un estilo diferente, hay quien utiliza, hay quien utiliza un poco de humor, también eso depende de quién es el lector, qué estilo vas a darle, es un texto informativo, o vas a hacer un texto que llame la atención, estás contando una historia, quieres dejar una pregunta en la mente del lector, esta parte ya va en este último proceso donde decides cómo quieres que quede recordado el texto que ha leído el lector. Y en el caso de la traducción profesional, ya después de haber terminado con el estilo, ya podemos pasar al proceso de certificación. Lógicamente, en la traducción literaria no es necesaria la certificación, porque no es un documento legal, pero sí en ese caso, tendría el traductor que pasa por el proceso de derechos de autor, copyright, en dependencia del tipo de traducción que se está realizando, entonces esto determinará cuál será el paso número 10, está certificando, si lo certificas es sólo con una nota escrita, o necesita cuño y sello, o necesita un acuerdo de derecho de autor, si es texto literario y hay un acuerdo de protección del derecho de autor, entonces, cuáles serían las regalías, las regalías del traductor, etc. La regalía sería el porciento de fondos o dinero que recibiría el traductor por la venta del texto, y eso ya es un acuerdo muy interno entre el traductor y el dueño del texto original. Bueno, fidelidad y transparencia. El mensaje debe ser fiel, o sea, debe ser fiel al mensaje. Esto no quiere decir que debes ser fiel palabra por palabra. Esto quiere decir que el mensaje lo debes transmitir con la emoción, el ritmo, el sentimiento, con la intención que lo escribió el autor original. Entonces, debes ser fiel al mensaje más que a la palabra. Ahora, puede ser que una palabra en el idioma A se traduzca literalmente diferente al idioma B, pero en este contexto ese término no va. Entonces, tenemos que utilizar el término que es adecuado de acuerdo con el contexto y el sentir del escritor, del autor, en el caso de la obra literaria y en el caso, digamos, de traducciones profesionales. Bueno, si el término, si el texto va a ser utilizado en un país, y hoy estamos usando, por ejemplo, el título de un ministerio, ¿Cómo se llama ese ministerio del gobierno en ese otro país? Para que cuando lean el texto comprendan que fue emitido por una entidad autorizada equivalente. Estas son soluciones que hay que darle a las traducciones, siempre dependiendo de quién es tu audiencia nuevamente. Perfil del traductor. Bueno, ¿Cuáles son las características de un buen traductor? Lo más importante es que debe dominar la lengua materna. La lengua materna siempre hay que dominarla. Un buen traductor debe tener un alto dominio lingüístico de su lengua materna. ¿Ok? Debe saber escribir de manera correcta. El traductor tiene que tener muy buen manejo del tiempo, porque los trabajos de traducción hay que entregarlos en tiempo. Debe tener buen manejo y conocimiento de la tecnología. Los traductores somos personas que le prestamos mucha atención al detalle. Mucha atención. Debemos tomar decisiones razonables para poder darle al texto la solución que se requiere según la audiencia. Es muy importante amar tu trabajo. Ahora, como mismo el traductor debe manejar la lengua materna, el traductor debe manejar la lengua a la que está traduciendo, porque en algunos casos estamos traduciendo a la lengua que no es la materna. Y ya esto ocurre cuando el traductor domina la segunda lengua a nivel AB. Si tu lengua materna es tu lengua A, tu segunda lengua es tu lengua B. Pero si el dominio de tu lengua B está a nivel AB, que sería de acuerdo con los exámenes de actitud lingüística nivel C2, tenemos nivel A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Si tu lengua B está a nivel C2, lo cual significa que tu lengua B está a nivel de tu lengua materna. Entonces, en este caso, somos los traductores que traducimos en dos direcciones, a veces en más. Pero lo más importante es traducir de la segunda lengua a la lengua materna. Es el primer paso de un traductor. O sea, si el inglés es tu lengua materna, se deduce que vas a traducir textos de tu segunda lengua a la lengua materna. Ya traducir el texto a la otra lengua necesita que tengas niveles del segundo idioma mucho más altos. Vamos a hablar de la traducción asistida. Es importante que el traductor sepa cómo darle solución a la traducción de manera natural, de manera orgánica. Pero no podemos ignorar el hecho de que hoy en día existen diferentes métodos de traducción y mucha tecnología que nos puede ayudar a poder traducir mucho contexto en poco tiempo. En este caso, quisiera hablarles de lo que le llamamos en inglés CAT Tools. Sabemos que la traducción automática es un proceso en el cual la traducción se realiza con la ayuda de un programa informático. Estos programas, por ejemplo, van creando memorias de traducción. Los traductores vamos guardando la memoria de traducción. Luego vamos filtrando los textos por estas memorias de traducción. Y la memoria de traducción nos dice qué por ciento de texto ya tenemos traducido por trabajo anterior que hemos hecho y en qué por ciento nos tenemos que enfocar. Pero si no sabes traducir de manera orgánica, la memoria de traducción no te rinde el uso que debería rendir, no brinda, no aporta la ayuda porque entonces de las opciones que te da la memoria de traducción, cuál debes usar para poder saber qué solución vas a utilizar de las muchas soluciones que te puede brindar una herramienta de traducción asistida por ordenadores, debes primero saber cómo traducir de manera profesional. Por eso es importante estudiar la técnica de la traducción. Esto significa que la traducción automática sin intervención humana ya nos pudiera traer en un poco de problema si ningún humano ha aprobado esa traducción. ¿Por qué decimos esto? Muchas veces usamos Google, que en muchos casos para palabras sueltas nos puede dar una buena ayuda. Pero a veces ponemos una frase en otro contexto y no nos proporciona la traducción adecuada. O sea, la traducción se realiza automáticamente sin intervención humana cuando es computarizada por completo, pero cuando es asistida, eso quiere decir que la herramienta de traducción tiene varias opciones y el traductor que conoce cuál es la mejor forma, selecciona la mejor opción y de hecho en muchos casos les hacemos cambios y ya los guardamos y ya se queda la traducción como la traducción oficial para el próximo uso. O sea, como es una traducción asistida que utiliza la tecnología de manera inteligente, podemos ir salvando, guardando esa traducción para su próximo uso. Estas son herramientas de software, o sea, programas. Miren, esto es un anglicismo. Software es una palabra en inglés y como ven en español utilizamos software. Y cuando decimos software, todas las personas que hablan español entienden que estamos hablando de programas computarizados. Y estas herramientas ayudan a que el traductor pueda realizar su tarea de manera más rápida y eficiente. Pero es importante conocer cómo llevar a cabo el proceso de traducción primero. Ahora, para continuar, vamos a asignar una tarea. Ya vieron anteriormente qué es la traducción literaria. Bueno, ahora van a buscar la definición, pero van a explicar con sus palabras en qué consiste la traducción literaria. Explica con tus palabras cómo definirías la traducción literaria. Tenemos otra tarea. Explica con tus palabras en qué consiste la traducción técnica. O sea, ya hemos visto la traducción literaria. Vamos a dejar de tarea la traducción literaria. Hablamos de la traducción técnica. En el módulo 1 ya vimos entre la introducción del módulo 2 y el cierre del módulo 1, comenzamos a hablar de la traducción profesional. Quiere decir que para la próxima clase solamente nos quedaría hablar de la traducción administrativa. Recuerden que en la próxima clase tenemos la celebración del Día Internacional del Traductor con los profesionales de Verbatim, que es el servicio de idiomas de las Naciones Unidas. Y vamos a continuar entendiendo mejor cómo es el proceso desde el punto de vista de los traductores profesionales. Por ahora tengo que darles gracias por su atención y vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Gracias.